El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, logró dar un paso adelante con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes aceptaron participar en la creación de la ley reglamentaria del artículo 127 constitucional, para que ningún funcionario público gane más que el titular del Ejecutivo Federal y ahorrarán 5 mil millones de pesos en el presupuesto de egresos federales del 2019. Voy a ser respetuoso del Poder Judicial, ya encuentro una actitud receptiva, me da satisfacción poder decir que ya se dio un primer paso, que va a haber una reducción de más de 5 mil millones de pesos de gastos en el Poder Judicial, ya esto es importante, ya estamos hablando de una actitud propositiva, sensible Andrés Manuel López Obrador Sin embargo, López Obrador se dio a la posibilidad de que los impartidores de justicia no reduzcan sus salarios como el cabasqueño ha venido promoviendo en sus políticas de austeridad, pues yo me voy a ajustar a lo que resulta al final. Aunque los ministros no especificaron en qué rubro se realizarán los ahorros respecto al presupuesto de egresos federales del 2018, aseguró que no hubo ninguna confrontación y hablamos de estos temas con mucha responsabilidad. Insistió en que el Poder Ejecutivo Federal no actuará como el Poder de Poderes y no someterá al Poder Legislativo ni al Judicial. Vamos a ser respetuosos de la independencia y autonomía. Sociedad concluye reunión de AMLO con ministros de la Suprema Corte Tras dos horas de reunión con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, partió a la casa de transición en la colonia Roma. Andrés Manuel López Obrador habló en privado con el ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, antes de la sobremesa con los 11 ministros. El tabasqueño llegó 20 minutos antes de que iniciara la reunión, para dialogar en privado con el ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales. López Obrador estuvo acompañado de Olga Sánchez Cordero, ex ministra y futura secretaria de Gobernación, así como de Julio Scherer Ibarra, nominado como consejero jurídico de la Presidencia de la República. ONG, fricciones previas anteriormente, Aguilar Morales expresó su rechazo a las políticas de reducción salarial de Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que las políticas de austeridad también incluirá al Poder Judicial de la Federación y a los órganos autónomos. Anoche, López Obrador dijo que aún no discute con el actual jefe del Ejecutivo Federal la Terna para sustituir al ministro Juan Ramón Cosío, quien termina este año sus funciones. Esta tarea corresponderá al presidente Enrique Peña Nieto, sin embargo, el siguiente impartidor iniciará funciones desde el próximo 1 de diciembre, justo cuando Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia de la República. Política, política, política.